Muy bien, les ruego por favor que vayan ustedes a la página 12 y 13 del programa, páginas 12 y 13 del programa. Muy bien, miren yo hoy voy a explicar, voy a hacer algunos comentarios breves sobre el tema 15-17 pero voy a explicar los epígrafes que entran en el examen del tema 18, concretamente capital y bienes de capital y el capitalismo es el epígrafo 2 del tema 18 y el epígrafo 14 del tema 18 sobre la propaganda comercial. La semana que viene ya les ha alcanzado a ustedes en las lecturas prácticamente, la semana que viene la vamos a dedicar a la teoría de los precios, es decir, el tema 19 entero y el tema 20. La teoría de los precios, la lectura está en el volumen 1 de lecturas, ¿lo tiene alguien? Es el libro azul, volumen 1 de lecturas, efectivamente este y la lectura es la que se titula ley básica de determinación del precio que está en las páginas 99 a 142, son 43 páginas de las que es autor von Baber. Literalmente eso es lo que voy a explicar en clase, bien es cierto que con añadidos míos y utilizando el guión de la película Pretty Woman, según prometido, con lo cual van a entender ustedes perfectamente, míreme a mí y no piense en nada, todo el mundo mirándome a mí, concentrad lo que yo digo, van a entender perfectamente cómo se determinan los precios en el mercado. Entonces nos quedan seis clases, contando la de hoy, creo, entre la de hoy y la semana que viene, que son dos, tres, nos quedarán tres clases. Las tres últimas clases del curso las dedicaremos a estudiar los tipos de mercado, es decir, competencia y monopolio, lo que es el tema 21 a 23 en la página 15, sobre todo los epírafes 1 y 4 del tema 21 y el epírafes 1 del tema 23 que caen en el examen. Y la última clase la dedicaremos al tema 24 y 25, con lo cual se termina el programa, página 16. Y en esa última clase haremos nuestro juego de simulación con reparto de oferta monetaria, le traeré mi fajo de billetes y se repartirán en clase. ¿Hay alguna pregunta? Con lo cual vamos a ver íntegramente el programa. El examen, les explicaré exactamente cómo hay que prepararlo el día último de clase. ¿Cuándo es el examen? ¿Lo sabemos ya? Porque me ha dicho mi secretaria que se ha metido en la página de la universidad y todavía no estaba oficialmente. Luego, la fecha provisional que tenemos es el 11. 14. ¿Qué cae del día de las... jueves? Pues por la tarde, supongo que será, ¿no? Vale, fenómeno. Pues el jueves 14 será el día de autos, donde será llanto y rechinar de dientes. También para el jueves 14 es la fecha límite para que me entreguen el examen, perdón, el trabajo complementario para subir nota y que es condicio sine qua non para consigan ustedes matrícula de honor. Yo quiero dar todas las matrículas de honor que me permite la Comunidad de Madrid. Y me permite dar una cada 20. Como hay 80 alumnos matriculados, 5 matrículas de honor. Ya saben que solo hay dos posibilidades de nota en este curso. Suspenso y sobresaliente, ya saben, normas Bolonia. Y los que saquen sobresaliente y llegan al trabajo, matrícula de honor. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Respecto de la distinción, libertad positiva, libertad negativa. Bueno, no sé si es lo que usted quiere decir, es libertad como ausencia de coacción y libertad como poder hacer. La que yo entiendo es igual. Sí. Si era entendido como libertad negativa, ¿no? Así lo cogí yo. Ausencia de coacción. ¿Es posible en esa libertad negativa o en ese ideal de libertad negativa ni que no exista coacción? ¿O es posible pensar la libertad sin una instancia que fuerza que la libertad se cumpla? O sea, que los sujetos, o sea, pensar que siempre los sujetos van a actuar libre, responsablemente, siguiendo las leyes. La libertad en sentido negativo se interpreta como ausencia de coacción, entendida como violencia física o amenaza de violencia física. Obviamente no se considera como coacción la necesaria para prever los actos de coacción asistemática que surgen en el mercado. Y de hecho, en un proceso de mercado libre surgen de forma espontánea múltiples soluciones al problema de la prevención, represión y sanción de la coacción asistemática que es la criminal. La coacción sistemática es la del Estado, que es la más criminal de todas. Bien, eso ya lo dejamos ahí. Hay una nota pie de página donde explico esto con detalle, que está aquí en Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, cuando hablamos del concepto de coacción institucional. Es decir, se define... no lo hemos dado todavía y la respuesta la tiene aquí, porque esto todavía no lo hemos dado, esto lo vamos a dar en el curso que viene. La nota pie de página 2 de la página 89 del libro de Socialismo. No. Vale. Muy bien, muy buena pregunta, Rodrigo. ¿Más preguntas? Bien, pues si no hay más preguntas, recuerden que hemos estudiado el meollo del cálculo económico. El puente conecta al mundo interior subjetivo de las valoraciones ordinales, que no permiten medirse, pero sí compararse unas con otras, con el mundo exterior de los cómputos y que se hacía posible gracias a dos instituciones históricamente contingentes, la existencia de dinero y la existencia de intercambio voluntario. Y hablamos de que el intercambio era la relación social por excelencia, hablamos de que existían dos tipos de intercambio, intrapersonal e interpersonal, de que había dentro del cambio interpersonal a su vez dos tipos, voluntario o coactivo, que a su vez daban lugar a dos tipos diferentes de sociedades, basada en vínculos contractuales o basada en vínculos hegemónicos y que el intercambio voluntario podía plasmarse en intercambios que utilizan dinero, eran los llamados cambios indirectos o aquellos que directamente cambian bienes por bienes o servicios, que son los casos de trueque. En el caso de los intercambios voluntarios que utilizan dinero, se plasman en precios monetarios, que son relaciones históricas de intercambio que sí que tienen una existencia cuantitativa determinada que puede ser utilizada por los actores como punto de referencia para planear su acción y en eso consiste precisamente el cálculo económico. Muy bien, pues he repasado en un minuto lo que les dije el otro día en clase. El cálculo económico se plasma, se lleva adelante en una sociedad moderna, en las empresas, también en los particulares, a través de la contabilidad. Escribió Goethe que la contabilidad es uno de los descubrimientos más grandes y sutiles de la acción humana y tenía razón. Lo que pasa es que la contabilidad no fue descubierta, la contabilidad es el resultado de un proceso evolutivo, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, the language of business, explicaban a mí en Stanford y como todo lenguaje no fue descubierto por nadie. Fueron generaciones y generaciones de miles de comerciantes y empresarios que ante la tesitura de apreciar, ver si ganaban o perdían en sus proyectos comerciales, industriales y artesanales, fueron paulatinamente desarrollando esa maravilla que es la contabilidad por partida doble. Tenemos ya antecedentes de la contabilidad por partida doble, se han encontrado en diferentes excavaciones arqueológicas ya en el Egipto de los Ptolomeos. Y desde luego en las ciudades comerciales mercantiles de la Edad Media, en la Italia medieval, en Venecia, Florencia, Pisa, también en España, en Barcelona, en los siglos XIII-XIV, ya está muy desarrollada la contabilidad por partida doble. De manera que el primer libro de contabilidad que escribe el profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci, tomen nota a todos, monje franciscano, conocido con el nombre de, a ver, por un punto, ¿cómo se llamaba? Luca Pacioli, muy bien, los del máster han ganado un punto cada uno. Luca Pacioli, franciscano, era el profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci, escribe el primer libro de contabilidad. Algunos ignorantes interpretan que inventó la contabilidad, nada más lejos de la realidad. Lo que hizo fue formalizar de manera sistemática unos conocimientos que habían surgido, al igual que el lenguaje, el castellano que hablamos, lentamente y de manera evolutiva, con carácter previo a o largo de un periodo muy dilatado de tiempo. La contabilidad, en última instancia, se plasma en dos estados. Un estado es una especie, diríamos que es una fotografía del patrimonio de la empresa o de la persona en cuestión. A esta especie de fotografía, en un instante dado, se le denomina balance de situación. Tomen todos buena nota. Balance de situación. El balance es una fotografía de los bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona o la empresa en un instante dado. Por ejemplo, cuando nos tomamos la última uva, es decir, la última campanada en el 31 de diciembre. Vamos a poner 31 de diciembre del 2009. De todas formas, ustedes pongan, porque les voy a encargar un trabajo, Bolonia, y sin no haberlo votado, no haber votado a Zapatero, 31, 30 de noviembre del 2009, porque van a hacer todo su balance. Por tradición y costumbre, a la parte izquierda se la llama activo y a la parte derecha se la llama pasivo. En este estado que denominamos balance, que es una foto. Venga, los de ciencias audiovisuales, que no quiero que sean ustedes unos asnos. Cuando saquen adelante sus empresas, sus guiones, etcétera, que por lo menos sepan si ganan o pierden. Que no sea todo pedir subvenciones a la gran teta del estado. ¿Tienen ustedes cara de pedir subvenciones a la gran teta del estado? ¿Saben cuál es la respuesta? ¡Sí! ¡Qué vergüenza! A la parte de la izquierda de esta fotografía que se llama balance, ¿cómo se la llama? ¡Activo! ¡Coño! Y a la parte de la derecha se la llama pasivo. Muy sencillo. En el activo se recoge el valor a precios de mercado. No vamos a entrar en el debate si es a coste histórico de transacción. Precios de mercado. El valor estimado a precios de mercado de los bienes y derechos propiedad de ustedes, propiedad de la empresa. Es decir, lo que tienen. Bienes y derechos. Bienes y derechos. Y en la parte de la derecha, en el pasivo, se recoge el valor de las obligaciones que tienen ustedes con terceros. Aquello que deben. Obligaciones y deudas. Vale. De acuerdo. La contabilidad o partida doble se basa en que siempre los dos lados de las cuentas, por eso se llama partida doble, siempre coinciden y suman lo mismo. Y esto deja desconcertado a los abogados, a las amas de casa y a los estudiantes de ciencias audiovisuales. Siempre cuadra. Siempre. Es una de las peculiaridades de este invento evolutivo. Luego, entonces, la suma siempre es la misma. La suma del activo siempre es la misma. ¿Y cómo es posible que la suma del activo siempre es la misma? Imaginen ustedes que esto vale 1.000. El valor a precios de cómputo, de cálculo económico de lo que ustedes tienen vale 1.000 y que las deudas que tienen son 700. ¿Cómo va a sumar? Siempre tiene que sumar lo mismo. El más alto, 1.000 cada lado. ¿Cómo va a sumar 1.000? Pues obviamente, como está cojo, el lado que está cojo, hay que completarlo. En este caso, con 300. A esta diferencia que hay necesaria para que sume igual que el activo se le llama capital o patrimonio propio. Es el capital y las reservas, el patrimonio propio de la empresa. De manera que las obligaciones más el patrimonio propio dan lugar al pasivo que coincide siempre con el activo. Pues muy bien, ejercicio. El próximo martes me tienen que traer todos ustedes su balance de situación al 30 de noviembre. Como el martes es 1 de diciembre, cierran. Entonces, cada uno se pone a pensar lo que tiene. Y lo valora. Y lo pone en el activo. Y luego lo que debe. Y que cuadre, ¿eh? No me traigan el balance sin cuadrar. Que me encabrono. Que tiene que cuadrar. La partida doble siempre es igual. Busquen ustedes la vida para que cuadre. Cuadren los hachazos si hace falta. No, hombre, no se cuadra con la diferencia que es el patrimonio propio. ¿Hay alguna duda? Es una cosa sencillísima. Y es un ejercicio práctico. No, no. Usted es mi... ¿Usted cómo se llama? Ponga, balance de situación de Raquel. ¿Apellido? Guerrero. Guerrero al 30 de noviembre. ¿Usted tendrá algo? Pues fenomenal. Si no tiene deudas, cojonudo. Hoy estoy taquero, coño. Si no tiene deudas, todo es patrimonio propio. ¿Eh? O venga como el pobrecillo, mire, yo soy pobre. No tengo nada. Cero. No tengo nada. Hombre, algo tengo, no viene usted desnuda a clase. Y luego, todo prestado. Pues mire, si no tiene nada y todo es prestado, tiene usted un patrimonio propio negativo en este lado, ¿eh? Está usted en situación de quiebra. Como Lehmann. ¿Y llena la motos? Tampoco se tiene que avergonzar usted, ¿eh? ¿Vale? Si usted debe todo y no tiene nada, llena la motos. Vale. Pues eso es lo que quiero que me estudie. Haga usted una investigación. El que más o el que menos tendrá, yo que sé, una cadena, un ordenador, traje, ¿eh? Algo tendrá usted, ¿no? Todo prestado. ¿La ropa también? Ah, o sea, está todo. Mira, pues, lo siento mucho. Venga, pues me da pena, venga, le voy a dar. ¿Qué quiere usted? ¿20 euros? Ande, se lo doy yo. Me voy con el corazón encogido. La pobre alumna, la pobre alumna tiene todo prestado. Es que no puedo consentir que, pobrecilla. Tome usted, ande, 20, venga. 20 euros. Hala, para el metro. Todo prestado y no tiene nada. Pero tampoco es falta dinero, la verdad. Pues entonces, no lo puedo entender, si no hace falta dinero. Que conste que le ofrecía 20 euros para que pudiera poner caja, ¿eh? Caja 20 euros. Venga. Siempre tiene que cuadrar. Bueno, hay otro estado, tomen nota, hay otro estado que en vez de... ¡Shh! Ciencias audiovisuales, les está dando su profesor una clase de contabilidad y esto no tiene precio. Hay otro estado, hay otro estado contable, el segundo, más importante, que este es una película. Solo usted tiene edificios audiovisuales, ¿no? Este no es un fotograma, sino una película. A ese se le llama cuenta de pérdidas y ganancias. Cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? La cuenta de pérdidas y ganancias no es en un instante dado, una fotografía, sino que es una película de lo que sucede a lo largo del año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a lo largo del ejercicio económico. Y en esa película se va cogiendo día a día los ingresos y los gastos que uno tiene. La parte de la izquierda de este estado, por tradición inveterada, se le llama debe. No me pregunten ustedes por qué, pero así es. Si me preguntan por qué, les contestaré por la misma razón que se llama rosa. Este sonido extraño, rosa, significa una flor en castellano. No lo sabemos. Evolutivamente así ha sido. La parte de la izquierda debe. Y la parte de la derecha se la llama haber. Pues tomen buena nota. En el debe se recogen los gastos. Y en el haber se recogen los ingresos. ¿De acuerdo? Por tanto, gastos. Lo que me gasto en comer, lo que me gasto en el autobús, lo que me gasto en contratar a la gente. Ingresos, subvención del estado para hacer la película, entradas. Entradas es lo de menos. Entradas no tiene prácticamente importancia, y por eso son las subvenciones. Ya se lo han explicado ustedes, ¿no? La manera de triunfar en el cine en España. Y así sucesivamente. Y al final tiene que cuadrar. Siempre tiene que ser igual en el resultado final. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues muy sencillo. Si los ingresos superan a los gastos, y eso es lo que yo les deseo a todos ustedes, tendrán que añadir aquí algo para que cuadre. Y ese algo se le llama beneficio del ejercicio. O si quieren ustedes, es el saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es el beneficio. Ya con esto les va a cuadrar. Y si es al revés, los gastos superan a los ingresos, entonces tendrán que añadir algo a los ingresos. Y ese algo será la pérdida del ejercicio o el saldo deudor de pérdidas y ganancias. Si no me mire usted, tome nota de todo que si no se va a acordar. Venga. Por tanto, también háganme su cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Quiero saber lo que ha ganado cada uno y lo que se ha gastado. Y si el resultado es beneficio o pérdida. Sí, hombre, sí. No me sean vagos. Marc. Venga, no me sea vagos. Sí, hombre, sí. Es una cosa aproximada. Claro, las dos cosas. Las dos cosas. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Usted primero ve lo que pasa a lo largo del año y luego cómo hemos terminado el ejercicio. Bien. Todo esto se hace posible gracias a que hay precios de mercado que permiten estimar el valor de los bienes y servicios a su disposición y computar los ingresos y computar los gastos. El cálculo económico es una guía esencial en la acción. Es como como la muleta que nos permite enfrentarnos a las dificultades en el entorno de incertidumbre. No es perfecto. Se basa en precios monetarios que veremos que utilizan como referencia una unidad monetaria. Por ejemplo, el euro que continuamente está cambiando de poder adquisitivo. Y además hay una serie de bienes y servicios que están fuera del comercio. Se llaman res extra comercium, que no se compran y se venden. Y por tanto no hay precios de mercado y no se puede hacer cálculo económico al respecto. Por ejemplo, el honor, la heroicidad, la honradez. Cuando yo era pequeño iba al colegio y escuchaba una canción que decía, el cariño verdadero ni se compra ni se vende, el cariño verdadero. Parece que no hay precio por kilo de cariño. No se pueden efectuar cálculos numéricos ni meterlo en la contabilidad. Aunque sí que efectuemos acciones, tomemos decisiones, pero tiene que ser resultado de comparaciones directas, no ayudados por el cálculo económico. Pero gracias a Dios la inmensa mayoría de las acciones en las que estamos implicados se ven muy facilitadas gracias a la existencia de precios de mercado y a la posibilidad de utilizar la contabilidad y saber si estamos ganando, si estamos perdiendo con lo que estamos haciendo. El honor, la virtud, la gloria, la salud, la vida, normalmente no son objeto de compra y venta. No existe la esclavitud. Sí que existía la esclavitud en Roma y había un precio de mercado para comprar un esclavo. Sí hay precios de mercado para las horas de trabajo de diferentes tipos, etcétera. Eso permite calcular y saber lo que nos cuesta el personal, etcétera. Muy bien. Y ya han leído ustedes todas las consideraciones de Mises sobre la imposibilidad de efectuar el cálculo económico con la contabilidad nacional y cómo los cálculos de evolución del llamado índice de precios, las medias sobre la evolución del poder adquisitivo de la unidad monetaria carecen de sentido. No voy a entretener en eso. Con esto damos por terminado mis comentarios sobre el cálculo económico. Y esta es, creo que es la última práctica que vamos a hacer en el curso. La cataláctica dijimos que es la ciencia de los intercambios. Es una parcela de la ciencia económica y la metodología de investigación es exactamente la que vimos para la economía. No nos vamos a entretener más. Mises también habla del estado final de reposo, del concepto de economía de uniforme giro, que coincide con la economía del equilibrio. Hemos hablado en extenso sobre los fallos del equilibrio cuando estudiamos la metodología en clases anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es circunscribirnos en una construcción imaginaria. Es decir, vamos a dar un paso más en nuestro proceso de elaboración de la ciencia económica y vamos a suponer un supuesto. Vamos a estudiar cuáles son las leyes de la economía en un proceso de cooperación social que vamos a denominar economía de mercado. La economía de mercado es un sistema social basado en la división del conocimiento y en la propiedad privada de los bienes, servicios de producción y de consumo. Es un proceso social basado en vínculos contractuales. Ya los hemos explicado en clase. Es un proceso social en el que o bien no existe estado porque no hace falta o bien el papel del estado está reducido a la mínima expresión, a prevenir las actuaciones que perturban el proceso pacífico de cooperación social. Y estamos debatiendo los científicos sociales si es preciso que haya una agencia monopolista para esto o no. Algunos piensan que un estado mínimo es preciso serían los minarquistas. ¿Para qué? Para prevenir el crimen, para reprimirlo a través de las fuerzas de orden público, in situ, y para sancionarlo a través del sistema judicial a los criminales. Mientras que hay otros científicos entre los que se encuentra un servidor que considera que no es preciso y que además es altamente perturbador que existe una agencia monopolista que se arrogue el monopolio para proporcionar estos servicios. Que una constelación de agencias privadas, de agencias de seguridad tipo Prosegur, etcétera, prevendrían, reprimirían y sancionarían el crimen de manera mucho más efectiva, de manera cualitativamente mejor y además protegiendo mucho más a las víctimas. Y este es el tema donde está ahora, digamos, la frontera en la investigación científica. No hace falta que nos pronunciemos, que se producen ustedes sobre cuál es lo que piensan en ese sentido, porque a efectos prácticos la economía de mercado funcionaría con un estado limitado. El mercado, ya saben ustedes, no es un lugar, no es una cosa, no es una asociación. El mercado es un sinónimo de ese proceso de cooperación que hemos llamado sociedad. Una extensísima red de interacciones humanas, básicamente interacciones de intercambio que se plasman en precios monetarios, hacen posible el cálculo económico, está impulsado por la empresarialidad, constantemente crea, transmite información, coordinando los desajustes que hay entre los seres humanos y además impulsando de manera competitiva y sin límite la vida humana. El mercado continuamente da lugar a una enorme cantidad de precios, a una constelación de precios, como las estrellas fugaces, porque esos precios en el momento en que se plasman dejan de tener, el único valor que tienen es un valor histórico o arqueológico. Lo que pasa es que orientan la acción, es decir, si yo he visto que en el pasado, esta mañana, se ha comprado y se ha vendido níquel a tal precio como empresario, puedo estimar y decir, hombre, no tengo información de que mañana vaya a cambiar de manera muy relevante y significativa el precio del níquel, luego efectos prácticos, mañana en mis acciones voy a considerar que el níquel me va a costar como lo que ha costado hoy, y eso ya me orienta mucho la acción, o al revés, puedo decir, tengo información de que ha habido una explosión de una mina que era la que producía casi todo el níquel del mundo y que por tanto va a haber escasez, entonces, ojo, aunque hoy ha estado a tanto el níquel, mañana a lo mejor crece el precio y hago mis acciones en función de eso. Tanto en un caso como en otro y sometido siempre al olfato empresarial, los precios del pasado, aunque sólo tienen existencia histórica y valor arqueológico, orientan nuestra acción cara al futuro. No se destregan ustedes con las compañeras, miren al profesor que es mucho más guapo. ¿Está claro? Bien. Luego, decenís que los precios son como copos de nieve, caen al suelo y enseguida se derriten y desaparecen, pero queda constancia histórica de ellos para que tomemos nota y nos ayude en nuestra acción ulterior. Y ahora llegamos a un epígrafe muy importante que les voy a preguntar en el examen. Capital y bienes de capital. Es el epígrafe 2 del tema 18. Lo que sean los bienes de capital, ya es obvio, lo sabemos a estas alturas del curso. Son los bienes económicos de orden superior, los que también denominábamos factores de producción. Son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades humanas, como los bienes de consumo, sino que exigen la intervención complementaria de otros factores y un periodo de tiempo antes de madurar en un bien de consumo. Tradicionalmente, se dice que los bienes de capital son los factores de producción producidos por el hombre, para distinguir lo que serían ordenadores, máquinas, herramientas, instalaciones fabriles, elementos de transporte, camiones, de la tierra, los recursos naturales. Aunque efectos prácticos, los recursos naturales son también bienes económicos de orden superior. La diferencia entre un bien de capital y un recurso natural está en si se desgasta con el uso. Entonces, la parcela de tierra es indestructible como extensión, la parcela de tierra donde se ha construido este inmueble. Mientras que el inmueble es un bien de capital, la parcela de tierra es un recurso natural. El inmueble, en cambio, se desgasta, aunque lentamente. Llamamos depreciación al desgaste del bien de capital, como consecuencia de su uso en el proceso productivo. Y esa depreciación puede ser física, por desgaste natural, porque se desgastan las fachadas, se estropean las cubiertas, hay que proceder a arreglar las tuberías cada X años. O puede ser obsolescencia tecnológica, es decir, que el inmueble quede, aunque no se desgaste físicamente, anticuado frente a las necesidades que tienen los seres humanos. Una y otra, la obsolescencia técnica y el desgaste físico dan lugar a la depreciación del bien de capital. Por contra, el recurso natural no se deprecia, es indestructible, su duración es indefinida. Bueno, pues ya sabemos lo que es un bien de capital. Vamos a ver ahora lo que es el capital. ¿Qué diferencia hay entre bien de capital? Ejemplo, una llave inglesa es un bien de capital, un ordenador es un bien de capital, un camión es un bien de capital, una fábrica, un bien de capital. ¿Qué diferencia hay entre los bienes de capital y el capital? Das Kapital, ¿no? A ver los alemanes, ¿quién escribió Das Kapital? Un sinvergüenza llamado Marx, hombre, con barba. ¿Qué diferencia hay entre el bien de capital y el capital? Muy sencillo, así como el bien de capital hace referencia a un bien concreto, el capital es un concepto abstracto de cálculo económico. Llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. Repito, llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. ¿Saben ustedes de dónde procede etimológicamente el término capital? Del latín caput, que significa cabeza. Muy bien, ¿qué lo ha dicho? Sí que se ha dado. Salud, además te lo salen todo, coño, no tiene que estar aquí. Se lo salen todo. Caput, capiti, cabeza en latín. ¿Por qué se llama capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital? Porque requiere un esfuerzo mental el estimar, utilizando los precios del mercado, cuál es, a través del cálculo económico y la contabilidad, el valor que tienen los bienes de capital a nuestra disposición. Y sólo hay un sistema social que permite esa estimación. Es el sistema social de economía de mercado basado en el proceso espontáneo de cooperación voluntaria en el que hay dinero e intercambios voluntarios. Y por eso, el nombre científicamente más adecuado para ese sistema maravilloso que hace posible la vida en sociedad y que permite la estimación a precios de mercado en nuestra cabeza, caput, capiti, del capital, del valor a precios de mercado de los bienes de capital, la denominación científicamente más precisa y correcta para ese proceso de organización social es capitalismo. Capitalismo, tomen nota, capitalismo. Precisamente por eso se llama sistema capitalista o capitalismo, porque es el único que permite, gracias a la existencia de un proceso social voluntario con dinero en el que se intercambian continuamente los bienes de capital por dinero y se fijan precios de mercado, es el único que permite el cálculo económico, es decir, la estimación a precios de mercado de los bienes de capital a disposición de los empresarios. Y los empresarios continuamente están estimando el valor a precios de mercado de diferentes combinaciones de bienes de capital y cuando encuentran disparidades entre ellas, inmediatamente reaccionan ante los desajustes, comprando barato y vendiendo caro y obteniendo beneficios a través del proceso que ya vimos. Y continuamente se produce un reshuffling, una recombinación continua de bienes de capital hacia aquellos usos que tienen más valor de mercado estimado a través del cálculo económico. Y esta maravilla solo permite el sistema capitalista, que por tanto así se llama. Y quiero insistir en esto, porque ha habido un proceso de corrupción semántica, fruto de las ideologías de izquierdas enemigas de la civilización, que generación tras generación se han empeñado en calificar de capitalista a todo lo malo, perverso, corrupto. Eso es capitalismo. Y todo lo bueno es socialismo. Pues no, señores, ya desde esta clase para todos ustedes es evidente que tenemos que revalorizar el término capitalismo, porque es el término más adecuado científicamente y el término más bonito para definir este sistema de cooperación social. Todos tenemos que estar muy orgullosos de decir que somos capitalistas. ¿Y tú qué eres? ¿No, yo soy capitalista? Ahora, hagan ustedes posfuerianos, todo el mundo capitalista, pero bueno, parece mentira. Ya en cuanto te calificas de capitalista, poco menos que se califica uno de, pues, pues si es chica, puta, y si es chico, puto. Es lo peor, lo peor, lo más, la mayor ignominia del capitalismo. Es más, leemos incluso encíclicas papales, yo me montaba con una, hasta, fíjense, es tal el peso de esta corrupción semática que afecta incluso hasta los líderes morales más importantes. Ejemplo, Centésimus Anus, es una encíclica escrita por el anterior papa, Juan Pablo II. Entonces, hay un epígrafe en la encíclica número 42, lo pongo como ilustración. Dice, entonces, después de todo lo que ha acadecido, ¿qué sistema social es el mejor o el menos malo? ¿El socialismo o capitalismo? Rantea así la pregunta y contesta, si por capitalismo se entiende una economía de mercado sometida a los principios generales del derecho con intercambios voluntarios, movida por el mundo del espíritu empresarial, etc., dice, sin duda alguna, el sistema social más moral es el capitalista. Pero inmediatamente añade, no obstante lo anterior, no conviene llamarle capitalismo. Mejor le llamaremos economía de mercado, economía de libre empresa. ¿Y por qué no le vamos a llamar capitalismo? ¿Qué acabamos de demostrar que es científicamente el término más adecuado? Por... Iba a decir puto miedo y no lo digo. ¿Por qué es políticamente incorrecto? Es tal el proceso de corrupción semántica que se ha convertido en un término políticamente incorrecto. Y a mí lo que me gustaría es que entre todos, pues poco a poco, vayamos arrumbando esta especie de dictadura de lo políticamente correcto y expliquemos que en términos científicos, el nombre más adecuado para la economía de mercado es sistema económico capitalista. Bueno, y ahora vamos a terminar este epírafe con los conceptos de renta bruta, renta neta y una referencia sobre las economías socialistas. Miren, se llama renta bruta al valor a precios de mercado de lo que produce el bien de capital. Ejemplo, ¿alguien tiene un taxi o algún familiar que sea taxista o que tenga un taxi? Nadie. Imagínense que tienen ustedes un Renault y es un taxi. Eso es un bien de capital. Si el bien de capital ingresa al mes 6.000 euros, la renta bruta mensual del bien de capital son 6.000 euros. Sin embargo, ¿qué haría el taxista si se consumiera los 6.000 euros? ¿Sería inteligente? Recuerden que los bienes de capital se deprecian y el taxi, pues se va gastando y va a durar 5 años. Y después de 5 años ese taxi queda descuajeringado. Si el taxista se come, consume la renta bruta, se está comiendo el taxi. Vivirá muy bien con 6.000 euros al mes, pero pasados 5 años se quedará sin taxi y en la calle. Como usted, con lo opuesto. Bueno, es una manera de hablar. Claro, es una forma... Pero hombre, la utiliza usted a efectos ilustrativos en la clase. No sabe lo bonito que queda esto. Lo están viendo 1.200 personas, vieron la última clase. 1.200 personas. Y además me escriben emails, está... Me escriben... El otro día me mandaron uno de la Universidad de Oviedo, un alumno del doctorado, y dice, Por primera vez, estoy aprendiendo economía, gracias a sus clases, por eso, muchas gracias. Digo yo, ¿qué habrá hecho este chico durante 5 años en ciencias económicas? Que no se ha enterado de nada. Por tanto, tenemos que introducir el concepto de renta neta. La renta neta... Es la cantidad que puede ser consumida sin merma del capital. Repito, la renta bruta es el valor a precios de mercado de lo que produce el bien capital, y la renta neta es aquella parte que se puede consumir sin merma del capital. Por tanto, la renta bruta menos la amortización, que es la expresión contable de la depreciación, es igual a la renta neta. Repito, la renta neta, aquella parte que se puede consumir manteniendo el bien de capital. Por tanto, la renta neta es igual a la renta bruta menos el valor de lo que se deprecia. Y en términos de cálculo económico, en términos de contabilidad, la depreciación se llama amortización. Tomen nota, la amortización es el término, es la expresión contable para la depreciación. La amortización es la plasmación, en términos de contabilidad, de la depreciación. Que ya saben que puede ser meramente física o por obsolescencia tecnológica. Cuando yo consumo más que mi renta neta, me estoy comiendo el capital. Es como la historia de la cigarra y la hormiga. A corto plazo puedo vivir mejor, pero es que me estoy comiendo el capital. Cuando al revés, consumo menos que mi renta neta, estoy ahorrando. Y eso me va a permitir incrementar mi capital, mis bienes de capital y ser más rico el día de mañana. Pero repito, siempre hay que ahorrar como mínimo la expresión contable de la depreciación, que es la amortización, para mantener el nivel de vida intacto y que el capital no desaparezca. Si yo soy taxista y sé que el taxi va a durar 5 años, ¿qué tengo que hacer? De toda la renta bruta, reservar un quinto y guardarlo en un calcetín o en un banco. Porque con eso, cuando el taxi desaparezca, tendré dinero suficiente para comprarme otro. ¿Se dan cuenta? Y ustedes tendrán que hacer lo mismo con las máquinas, con las cámaras. Con todo el equipo que utilicen en su trabajo en ciencias audiovisuales o como guionistas. Y terminamos. ¿Hay capital en los países comunistas? ¿Existía capital en la Unión Soviética? ¿Existe capital actualmente en Cuba? ¿Hay capital en Corea del Norte? ¿Sí o no? Bueno, vamos a plantear la pregunta previamente un poquito más fácil. ¿Existen bienes de capital en Corea? Es decir, en Corea hay, pregunto, ¿hay instalaciones fabriles? ¿Hay camiones? ¿Hay grúas? ¿Sí o no? Sí, no hay ninguna duda. En los países comunistas hay bienes de capital. Pero, ¿y capital? ¿Qué hemos dicho que es el capital? Hemos dicho que es un concepto abstracto de cálculo económico. Es la estimación a precios de mercado libre de los bienes de capital. ¿Existe capital en esos países? No, porque como no hay mercado libre, no se fijan precios de mercado y los empresarios no pueden estimar el valor de su capital. Esa es precisamente la razón de la imposibilidad del socialismo, la imposibilidad del cálculo económico. Actúan a ciegas, no pueden recombinar los factores de producción para conseguir lo que más valoran, incluso admitiendo que lo que debe perseguirse es lo que más valora el dictador de Corea. Están totalmente a ciegas, porque no pueden calcular. Muy bien, y terminamos la clase, vamos a hablar... ¡Uy, estoy un poco cachondo! En el sentido académico e intelectual del término. Vamos a hablar de la propaganda comercial. Es el último epígrafe del tema 18. Vamos a ver... En 5 o 10 minutos. Cuidado que la propaganda comercial muchas veces se plasma en anuncios publicitarios. ¿Y los anuncios publicitarios quién los hace? Hace falta un guionista. Hace falta un director. Hace falta un especialista en ciencias audiovisuales. De hecho, muchos de ustedes a lo mejor se ganan la vida total o parcialmente haciendo pequeños mensajes, pequeñas películas, contando pequeñas historias en el ámbito de la publicidad. Miren, el consumidor no es omnisciente. El consumidor, cualquiera de los otros, como seres humanos, hombres y mujeres, cuando vamos a consumir no somos dioses. No conocemos todas las alternativas que hay. Y que continuamente está creando es nuevo el mercado, nuevos productos, con nuevas facetas, nuevas características, sutiles diferencias de calidad y de precio. El consumidor necesita información. Continuamente necesita que se le proporcione nueva información sobre las alternativas que surgen. Pero no solo eso. Necesitamos que nos persuadan, que nos convenzan. Que nos den consejo. Bueno, convenzanme usted que este producto es el mejor. Y esto que continuamente pasa en el mundo comercial, pasa en todas las acciones humanas. Yo soy pretendiente de una chica. Pretendiente. Pues quiero que se case conmigo. Enamorarla. O como ustedes dirían, llevarla al huerto. Bien. Pues la chica tiene muchos pretendientes y le gusta dejarse querer. Pero no es omnisciente. Necesita que los pretendientes se anuncien. Le digan, le envíen mensajes. ¿Cómo se manda un mensaje? Pues yo que sé, tradicionalmente un ramo de flores. O quieres salir esta noche conmigo. Yo que sé, cualquiera de los procedimientos que hay. Y además, se dejan querer. Oye, convénceme de que tú eres mejor que fulanito. O menganito. Y cada uno, por una vía o por otra, manifiesta su personalidad y trata de ligarse a la chica. Oiga, nos estamos anunciando continuamente. Y viceversa, las chicas también. Si no, ¿por qué creen ustedes que se ponen tacones? O un perfume de esos que pasan y todo el mundo las miran. Y se pintan. Y se ponen guapas. Se están anunciando. Hay unas que se anuncian más que otras. Incluso hay algunas que se anuncian demasiado. Oiga, pues una minifalda está aquí. Bueno, así, etcétera. Pues entonces, todo el mundo, no hay que pasarse. Hay que ser sutiles. Estamos continuamente, miren cómo se ríe aquí el padre Rodrigo. Continuamente lo estamos anunciando o no lo estamos anunciando. Pues esto es tan viejo como la humanidad. No puede funcionar el proceso social sin este proceso de anunciarse. Y ustedes tendrán que venderse como directores de película. ¿Cómo lo harán? Pues harán un corto, lo pondrán, mira la idea que se me ha ocurrido. Nos estamos anunciando continuamente. Y las empresas también. Bien, el papel que cumple la publicidad es un papel de transmitir información al consumidor de una manera atractiva. En dar consejo y persuadir al consumidor. Y según el contexto en el que nos movamos, eso determinará que la publicidad o la propaganda sea de un tipo o con unas características o de otro. Vamos a ver, ¿cómo es la propaganda comercial en el ámbito concreto del mundo de los negocios? Bueno, pues es muy fácil. Cojan ustedes y ciengan la televisión y vean los anuncios de los bienes y servicios que se anuncian. ¿Cómo es? Pues la primera característica que la menciona Mises. Normalmente la propaganda comercial es chillona, escandalosa y bocinglera. De hecho, los intelectuales de turno cuando encienden la televisión y ven los anuncios, terminan asqueados. Qué poca sutileza, qué poca cultura. ¿Por qué la propaganda es chillona, escandalosa y bocinglera? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque tiene que llamar la atención. Y segundo, porque las personas a las que va dirigida la publicidad masivamente no son estos cursis intelectuales elitistas. La inmensa mayoría de las personas que reciben la publicidad son ellas mismas chillonas, escandalosas y bocingleras. Y si vemos uno de esos programas que nos llaman la atención, siempre truculentos sobre la vida ajena, ¿cómo los llaman esos programas ustedes? La telebasura. Es que la telebasura es culpa de los sinvergüenzas de los propietarios de las televisiones que nos envenenan. No, señores, es que la gente que lo ve es basura. Sí, y si no, no lo verían. Es más, un servidor, les tengo que decir a ustedes, que en su momento me aficioné, tengo que contar, yo llegaba a comer muy tarde a las 3.30, en mi casa, y había un programa en Telefico que se llamaba Deleznable, hay tomate, que yo me encantaba. Es que vamos, me olvidaba de todo viendo lo del hay tomate. Quiere decir que un servidor también es un poco basura. Sí, no se rían. Por eso la publicidad es chillona, escandalosa, bocinglera. Segundo lugar, la publicidad, el coste de la publicidad forma parte del coste de producción de cualquier bien. A efectos prácticos es como el coste del transporte. ¿Qué diferencia hay entre transportar físicamente las patatas de Murcia a Madrid, o que la gente sepa que hay patatas en Madrid a través de un anuncio? Es lo mismo, es un coste más del proceso de producción. Ahora, la publicidad comercial tiene también otra característica muy importante, y es que permite la experimentación. Te podrán engañar con un anuncio, pero no la primera vez o la segunda, pero no la tercera o la cuarta. Típico anuncio. A ver, señora, ¿usted qué jabón para lavadoras quiere? Aquí tiene dos, mire, un jabón normal y aquí tiene Ariel. Ariel, venga, pues quítese la camisa, me quito la camisa. Vamos a meter la camisa en el jabón normal, sobre todo... Saca la camisa y la enseña, en la anuncia está toda gris. Ahora vamos a poner la camisa con Ariel, la metemos en el... Sacamos y... Reluciente blanco con un brillo. Entonces le dicen, señora, ¿usted cuál quiere? ¿Este o este? Y la señora que era típica vieja, regordota, gorda... O sea, para que se vean todas las señoras que están viendo el programa, se identifiquen con ella, ¿no? Pues yo quiero Ariel. ¡Ah, que usted quiere Ariel! Pues mire, le cambio su Ariel por dos botes de este. ¡No, no, yo quiero el mío! ¡No, por tres! ¡No, me llevo mi Ariel! Y se va el Ariel. Y todos vemos al bucio y estamos convencidos de que Ariel es el recogostio. A comprar Ariel. Vamos al mercado y compramos Ariel. Y entonces lo metemos en nuestra lavadora. Conectamos en la lavadora. Y de pronto ahí se organiza un zipizape. Explota la lavadora, salen toneladas de espuma, inundamos a todos los vecinos, se rompe la ropa. ¿Ustedes creen que a pesar de la campaña publicitaria volveremos a comprar Ariel? No, no es la tercera característica. La publicidad comercial permite la experimentación. Y fíjense qué peculiaridad tiene. Esto lleva a que sólo se tiendan en el mercado a anunciarse los productos buenos. Porque si el producto es malo y gastas en publicidad y luego experimentan los consumidores y no lo compran, la inversión en publicidad es pérdida neta. Luego, la tendencia en el mercado es que sólo tienden, la ley de tendencia, aunque no de garantía, pero es de tendencia a anunciarse los productos buenos, que son los únicos que al venderse permiten recuperar el coste de lo invertido en publicidad. Pero, repito, la publicidad en el mercado libre, y esa es la gran maravilla, permite la experimentación. Y que uno, si no le gusta el producto, deje de comprarlo. Por contra, hay una publicidad perversa, malísima, en la que no se puede experimentar y no puede dejar de comprar. Máximo artífice de esa publicidad fue un señor alemán que se llamaba Goebbels, que inventó la propaganda, bueno, no la inventó, es más vieja, ya la decía también Julio César y Pericles, la propaganda política. Señores, la publicidad realmente peligrosa es la publicidad política. La publicidad que no puede experimentarse. La publicidad que se financia con cargo a dinero público. Porque una vez que has cogido las botas durante cuatro años ya pueden hacer lo que quieran. No puedes tú decir y poner una demanda, oiga, usted no cumplió lo que me prometió o lo que me dijo. Y es paradójico, si de verdad hubiera que controlar, regular y proteger a los ciudadanos de una propaganda, sería de la propaganda política, que debía de estar prohibida. Y sin embargo, la propaganda política no está regulada y la que se empeñan los gobernantes en regular continuamente es la propaganda comercial. Y está prohibido anunciar cigarrillos. Y si te lo anuncias, tiene que poner así de grande. A ver, ¿hay algún fumador en clase? ¿Algún fumador? ¿Nadie fuma en clase? ¿No tiene nadie una cajetilla de tabaco aquí? Saque usted la cajetilla de tabaco y enséñeme lo que dice con que les pones negros un rip y una cruz negra. Fumar, menos mal que han sido un poco... Puede matar. Por lo menos no han dicho, fumar le matará a usted. Se suicida. Puede matar. Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia. Esto sí que comienza a la gente, coño. ¿Provoca impotencia? Yo no sabía esto, coño. Venga, tome. Lo siento, oiga. Si está usted impotente... ¿No le ven ustedes a este señor un poco así como flácido? Venga, venga. Es que fuma. Pobrecillo. Fumar provoca impotencia. Lo acabo de leer. ¿Y usted cree que son idiotas los que hacen las cajetillas de tabaco y por gusto han puesto lo de que produce impotencia? Es que además... A la ignominia añaden la burla. Le obligan a poner al propio fabricante que su producto produce impotencia. Ya lo creo que faltaba. Y esto es una sociedad libre. Tenía que anunciar a Zapatero o a Rajoy produce impotencia. Imagínese. O votar a Zapatero produce impotencia. O a Rajoy. Imagínese. Todo el mundo se llevaría la moza a la cabeza. Lo que dice usted. Esto va contra la libertad de expresión, etc. Oiga, va mucho más que eso. Porque al fin y al cabo ahí puede experimentar usted. Si su padre fumó toda la vida y se murió de cáncer, como pasó con mi abuelo, entonces yo quedo convencido y no vuelvo a fumar más. Experimento. Decía Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿O no lo decía? Venga, repetida, repetida, repetida. La mentira y se convierte en una verdad. La gente es manipulada por la propaganda política. Les hago un contraste entre una y otra para que vean qué perversa es la política, qué fructífera es la propaganda comercial. Muy bien, pues esas son las ideas esenciales que quería decir. Muchas gracias a todos, queridos alumnos. No dejen de ir al día en las lecturas. Estamos en el sprint final del curso. Venga, ánimo. Nos vemos el próximo martes. Y háganme su balance y su cuenta de pérdidas y ganancias. Gracias.